Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio planean crear un centro de control de las infecciones de COVID-19 que se den entre deportistas, además de habilitar instalaciones médicas para tratar o aislar a los que puedan resultar contagiados. Estas medidas forman parte del plan que preparan el Comité Organizador de los Juegos, el Ejecutivo Central Nipón y el Gobierno de la capital de cara a organizar el evento deportivo en el escenario de la pandemia en 2021. Los anfitriones tienen previsto crear un centro de control, cuyo objetivo será coordinar las medidas contra el coronavirus. Su principal función será detectar infecciones si se producen y dar una respuesta inmediata. Entre las tareas concretas de este centro estará la vigilancia de la salud de los deportistas durante los Juegos, realizar pruebas, analizar las vías de contagio y decidir en qué casos es necesario aislar a atletas infectados y asintomáticos. Para prevenir contagios y detectarlos a tiempo, los organizadores están elaborando un código de conducta para los deportistas que restringirá sus movimientos, además de emplear herramientas digitales y consultas epidemiológicas para hacer un seguimiento diario de su salud. Uno de los asuntos por definir es qué impacto tendrá el eventual positivo por COVID de un atleta en la competición o las medidas específicas de seguridad sanitaria para otros participantes en los Juegos como representantes de federaciones, voluntarios y periodistas, así como para el público.